Buen día, criptonianos. Llegamos al 30 de abril y se nos termina otro mes. Un día que puede ser visto de dos maneras diferentes. Por el lado de los alcistas, un cierre mensual bastante malo. Por el lado de los bajistas, una oportunidad para seguir comprando a precios de descuento. Y ahora, ¿qué hacemos? De nuestra parte, como en cada dip, utilizando la técnica DSA, aprovechamos para aumentar nuestras tenencias. Y como sentimos que hay mucho que contar al respecto, les informo que mañana miércoles no habrá video de noticias, sino un dedicado donde iremos a fondo con el análisis macroeconómico, on-chain y técnico de Bitcoin. Además, les contaré nuestras estrategias de inversión para este escenario y analizaremos qué ocurrirá con el bullrun. Así que estén atentos mañana y no se lo pierdan, porque será una excelente manera de comenzar el mes de mayo. De momento ya veremos qué sucede en las próximas horas. ¿Será suficiente la presión alcista? De no experimentar una reversión en lo que queda del día, Bitcoin cerrará su primer mes en números rojos desde agosto del año pasado, rompiendo de esta manera la racha positiva de 7 meses consecutivos en ganancias. Pero, permítanme ser pesimistas, los datos macroeconómicos en Estados Unidos no están saliendo según lo esperado, y eso es positivo para los bonos del tesoro, pero negativo para nosotros. La siguiente noticia criptoniano salió mientras editábamos el video, pero nos pareció interesante agregarla. Jean Peng Zhao, el fundador de Binance, fue condenado finalmente a 4 meses de prisión. Los abogados de Jean Peng Zhao pedían arresto domiciliario o libertad condicional. Sin embargo, los abogados del Departamento de Justicia pedían 3 años. El Departamento de Libertad Condicional de Estados Unidos recomendaba 5 meses y finalmente fue condenado a los 4 meses antes mencionado. Yo creo que una clara victoria para Jean Peng Zhao y seguramente también influirá en el mercado cripto. Los leo en los comentarios, me encantaría saber sus opiniones el día de hoy. Como ya saben, nos encanta seguir el rastro a las ballenas, conocer anticipadamente qué están comprando, qué están vendiendo, cómo se posicionan para el próximo mes. Comenzando por Cardano, las ballenas han estado acumulando hada desde noviembre del año pasado, y los datos aportados por Santiment confirman que la racha se ha acelerado en los últimos días, con transacciones valoradas en más de 100.000 dólares en aumento. ¿Se ha reflejado en el precio? Todavía no. Pero tanto interés por parte de las ballenas, podría ser una bendición para ADA. TonCoin es otra de esas monedas que está teniendo un crecimiento fabuloso. En muy poco tiempo logró ubicarse en el puesto número 9 por capitalización de mercado, relegando a Cardano al puesto 10, Shiba Inu al 11 y a otros proyectos igualmente reconocidos bastante más abajo. Las ballenas se han lanzado a capitalizar cualquier posible rally que aparezca. Una vez más, notamos cómo las transacciones por encima de 100.000 dólares aumentaron considerablemente. En tan solo los últimos dos meses, Ton vivió un rally de 238%. Pasó de 2,14 a 7,24 dólares en su punto más alto. Con la desaceleración del altcoin season, actualmente se mueve en 5,07, pero continúa siendo un crecimiento arrasador. Y finalmente Arbitrum con su token ARB. A pesar de que estuvo corrigiendo en los últimos meses, las ballenas no han parado de acumular. Aunque en este caso nos da la sensación de que es únicamente para evitar una mayor caída en los precios, aguardando la mejor oportunidad para vender y para utilizarnos a nosotros de Exit Liquidity. Piensen que Arbitrum está siendo opacada por otros proyectos con mayor rendimiento y nadie quiere tener su dinero inmóvil. Es muy probable que intenten salir lo antes posible para aprovechar las oportunidades en otros tokens. No se olviden además que el próximo 16 de mayo se viene otro desbloqueo en ARB. Un 3,5% del circulante, valorado en 100 millones de dólares y que seguramente seguirá afectando negativamente a su precio. ¿Venderán antes las ballenas? Ya lo veremos. Nos vamos al mercado de los fondos cotizados en bolsa al contado para Bitcoin. Un mal cierre mensual también para ellos. El fondo iBit de BlackRock no registra ni un solo ingreso desde el 24 de abril, es decir, por cuarto día consecutivo. Según los datos oficiales de su sitio web, mantienen los mismos 274.462 bitcoins desde aquel momento. Una cosa es que se desacelere, pero lo que aquí preocupa es que no ingrese un solo Bitcoin. Fidelity y ARK Invest en números rojos. Los demás ETFs quietos o con ingresos muy pequeñitos, y Grayscale, como siempre, también en números rojos. El resultado arroja un negativo de 1.689 bitcoins el día de hoy, 103 millones de dólares, y un acumulado de 7 días negativo de 7.143 bitcoins. Todo gracias a Grayscale principalmente. Y hoy martes 30 de abril fue el debut de los ETFs en Hong Kong. Para algunos el resultado no ha sido tan bueno como se esperaba, pero para otros, nosotros incluidos, si consideramos que su mercado es considerablemente más pequeño que Estados Unidos, el resultado ha sido interesante. Los datos aportados por Arkham Intelligence muestran una acumulación diaria de 964 bitcoins y de 4.290 éthers, un total de 71.9 millones de dólares bajo gestión. Para Eric Valjunas, que anteriormente los había criticado, considera que llegan en un buen momento, porque los ETFs en Estados Unidos se están desacelerando. Ya veremos si este rendimiento por debajo de lo esperado prepara el escenario para realizar algunos ajustes en las estrategias de marketing, por ejemplo, o en la gestión, para aumentar la confianza de los inversores. Por su parte, hablando de instituciones, MicroStrategy, el gigante de Michael Saylor, continúa aumentando las tenencias de Bitcoin. Tras el último análisis que rastreó compras desde el primero al 30 de abril, observamos compras por 122 bitcoins, a un valor promedio de 63.934 dólares. De esta forma, su holding total alcanza los 214.400 bitcoins, valorados en 13.220 millones de dólares. El valor promedio de compra, 35.180 dólares. Es un precio, criptonianos, apenas por encima de mi propio promedio de compra, con la diferencia de que a ellos les representa una ganancia no realizada de 5.680 millones de dólares. Y yo, bueno, mejor ni les digo. A continuación haremos un repaso por algunas criptomonedas con potencial a registrar caídas durante el próximo mes y que deberíamos tener en cuenta. Bitcoin SD, uno de los hard forks de Bitcoin que ha estado cayendo desde principios de abril. Se espera que vaya en búsqueda de su mínimo de diciembre de 2023 alrededor de los 50 dólares. De esos con su token XTZ se mantiene justo por encima de su soporte crucial de 94 centavos. En caso de perderlo, podríamos verlo nuevamente en los 0.76, el punto más bajo de este año. Y atentos a Algorand con su token Algo, porque debemos vigilar su soporte. Por ahora mantiene los 0.15 como un soporte exitoso desde que comenzó el año, pero ya lo ha testeado en dos oportunidades. A comienzos de la semana pasada lo vimos rebotando en ese mismo soporte hacia los 0.18, pero es probable que en esta oportunidad caiga hasta los 0.10. En buenas noticias para todos los usuarios de Coinbase llegó el soporte para la Lightning Network de Bitcoin para abaratar considerablemente los costos de las transacciones. La plataforma anunció hoy que la opción estará disponible de manera inmediata tanto en las plataformas móviles como en la de escritorio. Esta integración de la segunda capa de Bitcoin surge tras una alianza con LightSpark, una empresa centrada en soluciones basadas en Lightning Network. Y finalmente por hoy, aunque 25 millones de dólares pueda parecer una cifra preocupante, es uno de los mejores resultados de los últimos tiempos. Durante el mes de abril se registraron pérdidas por hackeos y estafas, según Certik, por 25.7 millones de dólares, una de las cantidades más bajas desde el año 2022. Es importante destacar igualmente que estas cifras no incluyen a Z-Casino, el proyecto tan cuestionado que sigue en medio de una controversia y que de momento no se ha calificado como estafa, pero tiene todas las fichas a que sí. Y como de costumbre, kriptonianos, el comentario destacado, pero en esta oportunidad no lo habrá, más bien quiero que sea una reflexión. Si se fijan en el video de ayer, notarán por qué motivo no lo estoy haciendo. Yo sé que hay comunidades que quieren comentar sus tokens y demás en los que estén justamente invirtiendo y que obviamente tienen muchas ganas de que suban, pero el spam coordinado no es una de las mejores formas de hacerlo. Así que simplemente ese consejo. No mencionaremos el token, pero tampoco hemos eliminado los comentarios, así que si se fijan en el video de ayer podrán encontrarlos. Pero siempre, como les decimos, fíjense en lo que invierten. Que haya mucha gente comentando al respecto no significa que necesariamente sea bueno. Hasta aquí entonces las noticias de hoy martes 30 de abril. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos durante todo el día en Telegram y Twitter, y por supuesto mañana miércoles comenzando un nuevo mes en un próximo video. Que tengan un excelente día. ¡Gracias!